Gracias, Presidenta. Les escuchamos todas las semanas en esta Cámara para aglorearse del modelo educativo de Madrid. Sin embargo, su partido en los últimos 21 años ha llevado al extremo su ideología privatizadora, convirtiendo la educación pública en Madrid en una enseñanza subsidiaria respecto a la concertada y la privada. Le han dado la vuelta al ejercicio del derecho a la educación. Mire, nosotros no estamos en contra de la enseñanza concertada, pero sí estamos en contra de que la promoción de la concertada se haga con el dinero que debiera estar empleándose en la pública, que es la que garantiza el derecho universal y el acceso a la educación. Ustedes han gastado los recursos de todos los madrileños en facilitar la implantación de la nueva concertada mediante ayudas a grandes grupos empresariales y a fundaciones ultra religiosas. Y es precisamente esto lo que ha desequilibrado el sistema educativo e introducido en él la idea de negocio. Le recuerdo que algunos de estos centros están en los sumarios de la Púnica. La semana pasada se ha hecho público un informe sobre 32 colegios de la nueva concertada que muestra que prácticamente ninguno está cumpliendo con la legalidad vigente, que cobran importantes cantidades a las familias y todos ellos han sido construidos en terrenos cedidos por la comunidad. ¿Piensa usted tomar alguna medida al respecto? ¿Piensa revisar su política sobre los conciertos? Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, señor López, es congratularnos de que esté usted también de su rapidísimo restablecimiento, gracias sin duda a su fortaleza física y también a los magníficos profesionales de la sanidad pública madrileña que han conseguido situar nuevamente a los hospitales madrileños a la cabeza de los rankings. En cualquier caso, mire, el objetivo de las políticas educativas del gobierno que tengo el honor de presidir y de los conciertos educativos también es uno, que es garantizar la libertad de elección de las familias. Y mire, teniendo en cuenta que el 93% de las familias han podido escolarizar a sus hijos en el centro que habían pedido en primera opción, pues, lógicamente, mi valoración es positiva. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica. Gracias por preocuparse por mi salud. De verdad que he tardado nueve meses en llegar hasta este punto. Gracias, señora presidenta. Cuando hay que pagar 150 euros mensuales por un colegio concertado y la mayoría de los madrileños no lo pueden hacer. Y no hay libertad cuando se segrega por sexos en las aulas. Se le escuché el otro día al consejero decir que la segregación no es un problema, que lo sería subir a mensajes sexistas. Segregar ya es un mensaje sexista. Señora Cifuentes, según la normativa autonómica, estos centros están inculpiendo la ley. No cree que debería quitar los conciertos a estos centros. Este año se van a gastar 970 millones de euros en educación concertada. Su obligación es asegurar la educación pública, que sea accesible, y no lo están haciendo. Nos han planteado un acuerdo educativo, pero más allá de las palabras están haciendo lo mismo que hizo la señora Aguirre. Si realmente tiene interés, nosotros le hacemos tres propuestas para el presupuesto 2017. Aumentar 50 millones la partida para la construcción y arreglo de centros educativos públicos, con el condicionante de que sea en el primer semestre la licitación. Duplicar la partida de formación del profesorado y establecer un sistema de becas y material escolar que garantice realmente la educación gratuita. Cualquier acuerdo pasa por recuperar la idea de la educación pública como un derecho. Cualquier acuerdo tiene que pasar por financiación real a la educación pública. Muchas gracias.